oh saludos tal vez no me conozcan pero soy por supuesto que nadie te conoce animal este es tu primer vídeo en la plataforma aparte en serio lo que indo uy 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 miren al señor pony primer mundista por aquí esas cosas son maldita mente costosas que tan miserable y pobre tienes que ser para no costearte un maldito micrófono volviendo al tema principal soy gales más maldita sea esta cosa no dice bien el nombre es con uno con e como sea soy su nuevo servidor en esta plataforma de youtube y hoy vamos a hablar de jaja no puedes ni siquiera usar estas voces bien cállate hoy vamos a hablar de un personaje el cual es uno de los más queridos del fandom de my little pony por no decir el más querido pero que en su desarrollo historia y nivel presenta grandes fallas ganándose el título de mary sue si bien este tema no es nuevo sí que es muy poco hablado además quise empezar con algo simple pero divertido como carta de presentación a mi canal por lo que hoy les traigo intentando analizar a starlight climber tu primer vídeo y ya quieres ser acosado por la mayoría del fandom brony bravo soy un don nadie en esta plataforma no creo que esto escale a mayores verdad todos los seguidores de mlpg 4 conocemos a starlight climber un personaje que en su llegada puso un antes y un después lastimosamente ese antes y después fue para mal empezando por lo siguiente acción y motivación la primera vez que vimos a starlight fue en el primer episodio de la quinta temporada llamado el mapa cutie donde se nos mostró como una especie de serif para un pueblo dominado bajo un régimen donde las cutie marks eran vistas como algo terrible por lo cual avergonzarse solo para que al final del segundo episodio de este especial se nos haya revelado que ella había manipulado a todo el pueblo para quitarle sus talentos especiales a cada pony para vivir bajo un régimen donde según ella todos serían iguales y cabe aclarar que no el personaje aquí no era malo de hecho simplemente estaba cumpliendo su función de ser una villana para este mundo pero todo lo que dije se iría cuesta abajo en los episodios 25 y 26 de la quinta temporada vemos que starlight robó uno de los hechizos de stars bill uno que le permitía viajar en el tiempo y alterar sucesos del pasado al ver esto cual y la y sin dudarlo la sigue para confrontarla después un largo duelo entre ambas ponis la princesa de la amistad al ver que no puede ganar decide mostrarle a ella lo que pasaría si lograba su cometido por lo que las dos viajan al presente donde todos habían sido destruidos y cuestión no era más que un desierto árido y sin vida starlight al ver esto se enfurece y es allí donde nos muestra la razón de todo esto resulta que ella tenía un amigo sun worst el cual eran inseparables pero un día él tuvo su cutie mark antes que starlight haciendo que obtenga más responsabilidades y estudios a su vez haciendo que la pequeña se sintiera sola después de esa impactante y cruel revelación twilight la convence de ir con ella restaurando la línea temporal y después le cuenta a todos sus amigas y starlight recibe el perdón de las protagonistas el del pueblo al que controlo y a todos los que ha hecho daño fin hace falta decir algo starlight sacrificó años de su vida para esclavizar a todo un pueblo alterar las líneas temporales para que así twilight y sus amigas no se conocieran y gracias a eso cometiendo genocidio involuntario porque su mejor amigo estaba ocupado con sus estudios y si planean argumentar de que starlight recibía poca atención por parte de su padre porque alguien de la serie dijo eso sigue estando fatal además esa teoría se arruina debido a un factor si ella era poco atendida por su padre porque ésta estaba actuando como si supiera a lo que se iba a enfrentar recordemos que en el episodio cuando conocemos a su padre está en un principio no quería que su padre supiera que estaba allí debido a que la trataría otra vez como en el episodio confirmado por ella misma el pasado que tuvo starlight a lo máximo debió hacerla a alguien desconfiada de los demás o alguien un poco introvertida pero eso es muy aburrido mejor hagámosla un personaje incoherente que hizo un genocidio masivo a nivel temporal vamos con el siguiente punto que son las consecuencias aquí les pregunto algo starlight recibió algún castigo por lo que hizo es decir la tipa cometió actos horribles a tal grado de llegar a genocidio masivo pero ella simplemente quedó completamente impune literalmente que que starlight hizo una esclavitud y manipuló las líneas de tiempo causando un devastador genocidio en el proceso que más de ella era sólo una pobre alma incomprendida que necesitaba ser sanada con el poder de la amistad y el dolor que causó nada no hay que ser sillones al respeto esto no es sólo fatal para el personaje sino que es incoherente con lo que pasaría después con cozy glow ella había cometido un acto mucho menor que starlight el cual era quitarle a todos los poni su magia para así ella gobernar y cabe aclarar que cozy es una niña de máximo 11 años y en sus diálogos se notaba que no sabía lo que hacía realmente pero no sólo no la perdonaron sino que ni le dieron un juicio y ya la condenaron a estar en la cárcel sin comida sin agua y al lado del peor criminal en la historia de equestria que si no fuera por disco corte ella habría muerto a la semana mientras que a starlight le dan un maldito castillo y le dicen que es un alma incomprendida que lo único que necesitaba era reencontrar su camino en la amistad el cambio en este punto seré breve el cambio de starlight fue terrible estamos hablando de alguien que sacrificó varios años de su vida en prácticamente esclavizar a un pueblo y hundirse tanto en esa mentalidad de que las cutie mark son el problema que es ilógico que haya seguido a white light simplemente porque ésta le dijo oye puedes hacer amigos no haga eso está mal y acepta así sin más y no ella no cambió al ver el desastre que estaba haciendo si terminaba su plan de hecho eso le supo porquería aunque bueno una forma de arreglar eso era que starlight al ver eso renunciara a su plan actual de destruir a white light y buscar a otra manera sin necesidad de sacrificar a toda equestria pero bueno el siguiente y el último punto es nivel de poder porque como diablos una simple unicornio resulta ser más fuerte que tu ahí light la licorneo que estudio magia toda su vida algunos podrían argumentar que no que tu ahí light es más fuerte debido a que cuando ésta absorbió la magia licorneo de las princesas ésta se volvió igual de poderosa que tireka tal punto de enfrentarlo en una pelea igualada cuando éste absorbió la magia de todos los ponis y discord pero no toman en cuenta una cosa que tu ahí la italicorneo es mucho más débil que celestia y luna y que a la única a la que rivaliza es cadance por lo tanto no twilight no es más fuerte ni se contuvo eso es algo que hasta ella misma admitió y ya ni hablemos de las hazañas que hizo estando reformada como desintegrar el cuerpo físico de discord cambiar las cutie marks de luna y celestia entre otras esto se pudo haber arreglado tipo cuando ella estudiaba magia encontró un libro de magia oscura el cual le dio una magia superior a la normal pero eso no es oficial así que la respuesta oficial e incoherente es estudio magia toda su vida hubiera quedado menos ridículo una afirmación que hizo de dark shahiro zeta de que starlight es un alien aunque bueno pensando lo mejor hubiera quedado peor a largo plazo y ya vimos con naruto que si agregas aliens a una cosa que no trata de aliens sale mal conclusión antes de hacer este vídeo te hubiera dicho que la odio pero actualmente simplemente me disgusta pero oye si a ti te gusta el personaje y es más es tu personaje favorito pues perfecto hay algo llamado gustos y que un idiota random de internet como yo de su opinión no significa que te tenga que disgustar también aparte no tengo mucho derecho a decir que no te puede gustar cuando a mí me encanta gales a tal punto de que es mi mind casi por tres años y medio pero si llegaste hasta aquí sin saltarte ninguna parte del vídeo déjame decirte que eres un grande y me apoyarías dando like y dejando un comentario ahora a mis amigos les doy un agradecimiento infiltrado nexus pukita look y el trapo supremo nikki over leo príncipe sombra sinning armer pepe el pouni militar apel zora monster son ella ángel b 54 las 367 anthony cedillo y por último quiero mandarle un saludo a de dax chairo z quien me dio la inspiración de empezar en youtube muchas gracias a todos espero que tengan feliz resto del día